Ok, buenas tardes a todos, bienvenidos a mi clase inglesa, Miss Molina, ¿cuándo es hoy? Friday, March 19, 2021 Ok, hoy es Saint Joseph, hoy es San José, ¿cierto? Bueno, los que son José, Joshua, qué sé yo, Josefina, Josefa, se derivan de José Que tengan un lindo día, si tienen abuelito, mamá, papá, tíos, primos, José, ven gracias a Dios que tienen un nombre de una persona que amó mucho a María, ¿sí? Que fue el hijo de Jesús, entonces chicos, feliz día a los José, Josefas y todo esto, ¿sí? 19 de marzo, en España celebran el Día del Padre allá, así que a los que son papitos en España, pues también un saludo para ellos Que Diosito los cuide y les llene con la dicha de tener trabajito Ok, mis niños, nos vamos a trabajar Ok, everybody open, please, natural science In natural science, the topic is, Mr. Uliauri What is yoga? What is yoga? Ok, student, everybody copy, please, in your English notebook, they In natural science, ok, Friday, March, 18, 20, 21 Ok, what is yoga? Ok, student, listen, please, the reading, ok, help me use the reading, please, Miss, 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 Miss Mendez The first paragraph Yeah, most people think that yoga is only stretching, but it can be more than that Yoga can be tradition, an idea, or a sport It can exercise the body, the mind, or both Some people say that yoga is everything Very good, Miss Pequeña, and I, very good, excellent, perfect, you have five points Miss Ordoñez, continue the second paragraph, please Yoga is original from India Some people think yoga is over 10,000 10,000 years old Today people practice yoga all over the world People can practice alone or in groups Yoga is not in the Olympics, but there are yoga competitions Competition, yes, of course, thank you, Miss Ordoñez Ok, Paul, help me, please, read the third paragraph Ordoñez, one, two, three, four, ok When people practice yoga, they can do writing Exercise, stretching, exercise Stretch, exercise, or they can practice students Some forms of yoga are very elegant Every form of yoga is healthy Ok, every form of yoga is healthy Ok, yoga is from India Ok, you can see a lady doing yoga Ok, help me if we translate this, Miss Yan Bai The first paragraph, translate, please Mucha gente piensa que yoga es algo muy interesante Es solo estiramiento Stretching es estiramiento Pero también Puede ser También puede ser algo más Yoga puede ser una tradición Una idea de un deporte O un deporte Idea o deporte Este puede Este puede ejercitar el cuerpo La La mente La mente o Ambos La mente o ambos Alguna gente Alguna gente dice Que yoga es algo Es everything Todo, es todo Perfect Very Help me, please Translate the second paragraph Yoga es originalmente de India Algunas personas piensan que yoga es Estás alrededor de 10,000 años atrás Ahora La gente practica yoga Alrededor de todo el mundo La gente puede practicar sola o en grupos Yoga no está en las olimpiadas Pero hay competiciones de yoga Excellent Perfect Very good Excellent, Mister Ok The last paragraph Who participate, translate, please Who help me Ok Cuando las personas practican yoga Sorry Ya Cuando las personas Name Uyaori Ya, ok Mister Uyaori Breathing es respirar, ¿no? Cuando las personas practican yoga Ellos pueden hacer ejercicios de respiramiento Eso, respiración Es ejercicio de estiramiento Y ejercicio de fuerza Ya, ok O también pueden practicar Es quietud De tranquilidad De quietud También pueden practicar la tranquilidad Algunas formas de yoga son bastante elegantes Todo el mundo que hace yoga es saludable Ok Toda forma de yoga es saludable Perfect Very good This reading Is very short Ok Copy, please Natural science Natural science Natural science Ok What is yoga? Ok Copy, please After copy, please You have exercise Ok According to this activity You have this exercise here Ok Por eso hemos hecho la traducción Y tiene que poner atención En lo que se dice Ok You have this exercise Dark old, the current option And match the ideas Ok Entonces, ojo con las personas Que sí escucharon Y van a copiar English only No translate Ok Copy, please In your natural science Copy, please This about the yoga And information Ok Ok Student Thank you for your attention Let's continue Next class Ok El día lunes Vamos a trabajar Con carátulas Organizadores Vocabulario Ok Pórtese bien Sea lo que pase La siguiente semana Pórtese bien chicos Sean buenos hijos Buenos estudiantes Y ayuden en casita Que Diosito les bendiga Vayan, descansen El fin de semana Ayuden en casa también Y dedíquese a hacer algo Que valga la pena Bye bye